Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, el señor Iñárritu García. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, señor González. Muchas gracias por su comparecencia hoy aquí. Debo comenzar afirmando que yo no tenía intención de hacerle ninguna pregunta, porque es obvio que por las fechas y por el contenido que se ha publicado en prensa, usted ni estaba ni tenía relación alguna con lo que se viene a llamar la Operación Kitchen, pero es cierto que, como ha tenido una trayectoria interesante y ha hecho algunas cosas interesantes también, le haré alguna pregunta si tiene a bien contestarlas, y dejando claro que no es precisamente el objeto de la Operación Kitchen, pero que sí nos pueden ayudar a entender el contexto en el que se produjo. En la primera intervención, respondiendo a la portavoz del Partido Socialista, me ha parecido entender que a usted, a finales del 2011 ya le dejaron claro que le iban a cesar. ¿Nos puede decir quién le informó de este asunto? Me imagino que con el cambio de gobierno. Venía del señor Cosidó, que ya le habían nombrado director. Y él fue el que me llamó el día 4 o el 5 y me dijo que estaba cesado. ¿Y a dónde le enviaron? ¿A qué destino? Le mandaron al Consejo Asesor, que es, vamos, como si te mandaran a tu casa. ¿Y durante el año y medio, los dos años que permaneció en el Consejo Asesor, ¿le realizaron encargos de estudios, de información? Nada, nada. ¿O tenía tiempo para leer el periódico y hablar con los compañeros? Ni un encargo ni un… No, no volvieron a hablar conmigo. Ya. Vamos, que yo estaba allí a su disposición. Si me llamaban para algo, pues iría, pero no. Ya no… ¿Y en ese año y medio nadie le solicitó nada, a pesar de que usted era un comisario y nada? No. Es el segundo compareciente que nos ha mencionado, que ha estado destinado, que está en el Consejo Asesor y ambos coinciden en que es un órgano, cuanto menos, pues bueno, que está en duda y que habría que analizarlo como qué funciones desarrolla. Durante el tiempo que usted estuvo investigando la operación Gürtel, ¿usted notó o tuvo algún tipo de presión o algún tipo de, no voy a decir amenaza, pero notó presión política por estar desarrollando esta investigación? Más allá de que el ministro le dijera que tuvieran cuidado, que era un asunto sensible, ¿usted, más allá del tema de la prensa, notaba algún tipo de presión interna en la policía? No, en la policía no, porque en la policía el dado era Miguel Ángel Fernández Chico, que la habían nombrado cuando me habían nombrado a mí, y él me había dicho, él me dijo, oye, que hay aquí, que han aparecido unas personas que por lo visto tienen información y tal. Entonces, yo no… nada, lo único que eran como… eran consejos de la policía, de los que estaban trabajando conmigo, de que había que hacerlo bien, porque era una cosa delicada. Pero nunca se le ha reprochado en ningún caso, y ya cuando estaba en el Consejo Asesor, se le ha hecho ver que usted estaba ahí en relación a la investigación que había desarrollado. Ha mencionado también el señor del caso Libera, y me imagino que usted ha leído la prensa, como todos hemos hecho antes de venir a la comisión. Bueno, sus años de servicio y sus logros nadie los va a poner en duda, pero como ojeador, permítame que tenga alguna duda, porque usted sí dice que fue usted quien lo nombró a este señor. ¿A usted le cuadra la información que ha salido publicada en relación a la información que transmitiría el señor Libera, al señor Villarejo y a la señora Cospedal? Pues la verdad es que no lo sé. Pero le cuadra. No me cuadra, no me cuadra, porque oye, yo lo nombré y… Y, bueno, a mí lo nombré porque me parecía que era una persona competente y que sabía lo que hacía, ¿no? Cada uno cuando hace un movimiento de esos es porque cree que con las personas con las que está, y a mí me parece que Libera era un buen comisario. Y también habrá leído, como todos hemos hecho, la grabación en la cual el señor Villarejo habla de usted. Se refiere a que tenía intención de reunirse con la señora Cospedal. Usted ya ha dicho que no es cierto esa conversación. ¿De reunirme yo con la señora Cospedal? Que tenía intención de reunirse con el entorno de la señora Cospedal. ¿Pero quién? ¿El Villarejo o yo? El señor Villarejo, refiriéndose a usted. Ah, por Dios, por Dios. No, digo que habrá leído lo que aparece en esa conversación. No, no, yo eso no lo he leído. ¿No lo he leído? No, no, yo eso no. Vale. Hablando con el señor Olivera, refiriéndose a usted. No, yo con la señora Cospedal. Vale, vale. Por Dios. Un hecho curioso, buscando información relativa a usted, es un intento de, digamos, juego sucio, por lo menos, que usted fue uno de los que también estuvo investigando el caso Malaya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aprovechando la coincidencia de su nombre y de su apellido, intentaron, curiosamente, dejar la sombra como que usted tenía algún tipo de relación con la operación Malaya, con el famoso señor Haag. ¿Esto de dónde procede o de dónde...? Digo, parece un poco sin sentido que usted había investigado esto. Mire, le voy a contestar, pero es que estas preguntas es que... Mire, me investigó un juez, duró un año y medio la investigación, miraron a mi familia, pues, de cosas que pasan en la institución. Señor González, yo es que esto... Creo que me ha explicado mal, o me ha entendido mal. Si con esto lo que quiero decir es que alguien utilizó algún tipo de artimaña para acusarle a usted de algo que parece un sinsentido. Bueno, es que usted, que estaba investigando la operación Malaya, apareciera su propio nombre en algo que estaba investigando usted. Era un sinsentido. Por eso, lo que le quiero preguntar es quién cree que estaba detrás de esta patraña o de este intento de involucrarle a usted, de alguna manera, en algo que aparentemente es kafkiano. Es que, además, fue un montaje que se hizo, porque eran unos papeles que aparecieron en un trastero y ponía JG, bueno, ponía muchas iniciales y unos JG, 200.000 al lado, que no sé qué quería decir. Y luego, otro papel al lado que decía Juan Antonio González, comisario general de Seguridad Ciudadana. Y yo era de Policía Judicial. Ví el Pepe Marín, comisario general de Policía Judicial. Y decían que es el Juan Antonio González, era yo, que me habían dado los 200.000 euros por haber dado esa información, que estaba mal dada. Y yo qué sé, oiga, vamos, ni conocía a Roca. Decían que como yo había estado de jefe superior en Murcia, que allí había contactado con Roca. Pues que ni conocía a Roca, ni había ido nunca a Marbella, porque yo no voy a Marbella. No tenía... Vamos, de verdad, ¿eh? Señor González, le creo... Es que no sabía nada. Pero me investigaron un año y medio, ¿eh? Y a mi familia, y a mi familia. Le creo porque no... Las compras que hizo mi hija, mi hijo, bueno, me hicieron pasar una y yo no tenía nada que ver con nada, joder. Esto lo uno. Por eso le he dicho yo antes que en todas las investigaciones que aparece gente de cierta relevancia, hay que tener mucho cuidado. Por eso... Porque, vamos, es que a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Yo le quería preguntar relativamente, relativo a este asunto, que le creo además. Usted ha mencionado que, bueno, cuando puso la empresa esta que creó, pidió permiso para poner el domicilio fiscal en otro lugar, que era por temor o por miedo. Sí, por miedo, por miedo, por temor, temor. ¿Usted esto lo une a las investigaciones realizadas en el entorno del Partido Popular o por casos de corrupción en el entorno del Partido Popular? Hombre, yo lo uno más por las investigaciones de delincuencia organizada, que no sabe usted las operaciones que hicimos allí. La operación abíspala contra la delincuencia rusa que estaba introduciéndose en España, con las mafias en la Costa del Sol, que yo salí varias veces en apuntes. Y, oiga, pues me daba miedo de que saliera a mí. Los registros son públicos, ¿sabe usted? Ahí es donde se sacan todos los datos. Ya le dije que va uno al registro, mira, y aparecen los domicilios. Y por eso me dio miedo. Y como yo conocía a este, que sabía que se movía por todos esos rollos, le dije, oye, ¿tú tienes un domicilio? Vamos, ¿no? Y me dijo, sí, ponlo ahí en la calle. Ya cuando vi que estaba tranquilo, que no pasaba nada, cogí lo, quité y me lo llevé a mi casa. Ni hice ningún negocio, ni lo vi, ni hablé con él nunca nada de esto, ni me mandaron allí ningún papel, nada. Fue porque era obligatorio poner un domicilio social cuando usted hace una sociedad. Y no quería poner el de mi casa. Una última pregunta, señor González. Y es un poco general. Usted ha mencionado como una anécdota que cuando usted pidió al señor Pérez Rubalcaba que le cesara, que él le dijo, pero si no eres ni de los nuestros, ¿cómo te vamos a cesar? Una de las conclusiones que estoy sacando en torno a esta comisión es que los miembros que están compareciendo en usted, los que están involucrados de alguna u otra manera o son sospechosos de tener alguna relación con la llamada Operación Kitschel, son todos de un grupito muy determinado, proveniente de un sindicato y muy ligados a un partido político. Esto era habitual, ya digo, es que la frase que ha dicho el señor Rubalcaba, claro, llegó a la conclusión de que cuando había un cambio de gobierno, pues se cambiaba también toda la cúpula en relación a puestos políticos. Y sospecho que esto pueda tener una relación, pues bueno, con lo que estamos viendo ahora de la policía patriótica y todos estos casos, esto parece que era así, ¿no?, que cambiaban todos los puestos sensibles, digamos. Cuando hay cambios de gobierno, se suelen cambiar la junta de gobierno que son los que mandan a la policía. Pero yo le digo a usted que los policías son profesionales, ¿eh? O sea, que uno puede tener unas ideas, otro, otra, pero yo creo, los que yo he ido conociendo, que tratan de hacer su trabajo, vamos, que si están investigando un homicidio, un asesinato, le da lo mismo que usted o que él sea de un partido y él sea de otro. Lo hacen a conciencia, de verdad. Hay mucha profesionalidad en la policía. Y yo la he visto a lo largo de mi carrera profesional. Mire, es que yo empecé a trabajar en la transición. ¿Usted sabe entonces también el problema que era investigar a gente de ultraderecha? Es que no se lo puede usted ni imaginar. Pues claro, pues una... Venía otra gente, venía de otro lado, era... vamos. Señor González, me gusta el ejemplo y acabo con esta pregunta, ¿eh? Si puede, contésteme. Usted ha mencionado que estuve investigando y resolvió el caso del asesinato de la señora Yolanda González, con lo cual le felicito. Usted, mencionando el caso de la extrema derecha, con el tiempo se ha sabido que el señor... Emilio Egin. Egin Moro trabajaba como perito para la policía durante estos últimos años, precisamente los años anteriores a que usted se jubilara. O sea, ¿no coincidió con él en la policía? ¿No le sorprendió? ¿O no se enteró que estaba este señor por allí haciendo...? No, ni me enteré. Yo le tomé declaración cuando lo detuvimos, lo mandé a disposición judicial, y cuando he vuelto a saber algo de él, ha sido... Cuando lo he leído ahora últimamente en la prensa, igual que los de Atocha, del Cerdá, cuando lo he leído ahora, yo no he seguido... Vamos, que no sabía nada. No, me ha parecido curioso y por eso le preguntaba, a ver si había coincidido con él o lo había visto... No, no lo he visto. ...por las oficinas de la Policía Nacional. Pues sin más, le agradezco su comparecencia, y ya digo que no entendía por qué usted ha comparecido hoy aquí, pero bueno, nos ha servido para darnos algunas claves generales. Yo tampoco lo entendía, ¿eh? Bueno, porque me habrán citado a mí, si yo con la operación Kitsch no tengo nada... Bueno, pero nos ha ayudado a esclarecer un poco el contexto y se lo agradecemos. Muchas gracias, señor González. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Iñárritu. Señor González García, su comparecencia ante esta comisión ha finalizado... ... ... ... ... ¡Gracias!